HP cree que Android puede tener cabida en las computadoras tradicionales y ha presentado la SlateBook PC. Este equipo tiene pantalla de 14 pulgadas con resolución 1080p y en su interior encontramos especificaciones que parecen querer demostrar que Android tiene sentido en entornos tradicionales. El procesador es un Tegra 4 con 2 GB de RAM y hasta 64 GB de almacenamiento interno. El grosor del equipo es de 16 milímetros y su peso es de 1,6 kg. El equipo también integra tecnología Beats Audio en sus altavoces. Lo curioso del caso es que este equipo teóricamente debería estar basado en Chrome OS, pero los responsables de la firma parecen confiar en Android como alternativa válida para ciertos usuarios. Puede que la idea no sea descabellada teniendo en cuenta la voluminosa oferta de aplicaciones disponibles y que millones de usuarios están acostumbrados a Android en sus móviles y tablets, por lo que llevar la experiencia a portátiles y dar opciones adicionales podría resultar interesante. La HP SlateBook PC ya está disponible en Estados Unidos por unos 400 dólares, un precio que compite con el de otros portátiles Windows de bajo costo y también con los Chromebooks basados en Chrome OS.